Escúchame atentamente, quiero que tú me creas Si tú me veas, mi corazón me rías Estás contigo bien rico, tú lo decías Y así te pasa la pierna en mi tarea En la serie somos, no vivimos equivocando Siempre andamos desbocando, lo siento Y yo me rodeando en llanto, pero aquí estoy pa' ti No me aparto, ya me tocamos Y quiero que tú me creas Si tú me veas, mi corazón me rías Estás contigo bien rico, tú lo decías Y así te pasa la pierna en mi tarea Vivimos equivocando Siempre andamos desbocando, lo siento Y yo me rodeando en llanto, pero aquí estoy pa' ti Boom Que tú me rodeando en llanto, yo no me aparto Yo quiero que tú me creas Y yo me rodeando en llanto, cuando me rodean Y yo me rodeando en llanto, lo que pasa No me rodeando en llanto, pero aquí estoy pa' ti Med eher zur due. No me aparto que tu me creas me beas mi corazón me veas sino que contigo tu me vencendas y así te pasa la pierna y mi tarea Mi primerga requemocando siempre andamos embugando yo siento todo lo.'" Lento y en cuanto pero aquí estoy pa' ti. No me aparto que tu me creas me me creas mi corazón we veas sino que tu me vencendas y así te pasa la pierna y mi Y no sé qué jugo cuando Siempre andamos democando Lo siento Lento y llanto Pero aquí estoy pa' ti Lento y llanto